Tú que extiendes los cielos con la diestra de tu poder Tú que habitas en las aguas realizando tu querer Tu carruaje y sol las nubes sobre el viento es tu andar Como llamas de fuego tus ministros donarán Te fundaste la tierra y jamás se moverá Cada monte y cada valle colocaste en su lugar Tú que envías las fuentes que hoy sacan nuestra sed Y a los animales alimentas con poder Bendice alma mía Jehová Jehová Dios mío, mucho te has engrandecido Te has vestido de gloria y de magnificencia Te cubres con la luz de tu amor Tú que habitas en el trono, princesa, majestad Y en el universo reinas con la gloria celestial Si los astros obedecen a la voz de tu mandar Quiero que hagas en mi vida tu perfecta voluntad Bendice alma mía Jehová Jehová Dios mío, mucho te has engrandecido Es vestido de gloria y de magnificencia Te cubres con la luz de tu amor Bendice alma mía Jehová Jehová Dios mío, mucho te has engrandecido Nacido amor Es vestido de gloria y de magnificencia Te cubres con la luz de tu amor Te cubres con la luz de tu amor Seつ te cubres con la luz de tu amor Te cruces con la luz de tu amor El se metido de gloria sellers Leowaćé tu me emprendimiento Gracias por ver el video